A cada rato me lo todo retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque nunca había cantado Hoy te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti A cada rato miro todo retrato, no cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, hoy te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti A cada rato me lo todo retrato, no cabe duda, tú estás en mí Ay, no más Ay, no más Ay, no más Ay, no me digan Ay, no me digan